que tal amigos de mis labros bueno el día de hoy quiero informarles a todos ustedes que en particularmente acá en chile se ha dado todo el revuelo ya y se ha activado esta tremenda aplicación que nos va a permitir escuchar música ustedes se preguntarán a cuál yo me estoy refiriendo y efectivamente huawei music ya aterrizado en chile y este 8 de junio de 2020 efectivamente ya se encuentra activa para todos los usuarios de huawei que les puedo mencionar de esto que la plataforma de huawei music nos indica que va a contar con 15 millones de canciones con artistas de todo el mundo esto quiere decir que vamos a tener contenidos de alta calidad que no solamente vamos a poder nosotros contar con la música online a través de esta aplicación sino que también como offline como muchas otras de las aplicaciones a descargar nuestras listas de reproducciones y poder utilizarla en nuestro dispositivo en el momento que queramos y ahorrar así los datos de nuestro teléfono podemos contar con calidad de sonido baja estándar o de alta calidad para las personas que le gusta la fidelidad en cuanto al sonido otra de las partes que nos ha llamado harta la atención es que va a tener un botón de running para todas las personas que realizan deporte esto quiere decir que nos va a preseleccionar canciones en base a los bpm o sea las pulsaciones por minutos que nosotros vayamos generando al estar activo realizando nuestro deporte esto se va a empezar a enlazar con la aplicación de salud de huawei y se va a ajustar el ritmo con todo el ejercicio que tú estás realizando en la aplicación por otra parte que nos pueden mencionar la gente de huawei es que no solamente va a contar con música esta aplicación sino que también van a encontrar actividades y sorteos para los usuarios tanto gratuitos como premium donde podrán ganar equipos de la marca también podrán participar por los puntos de huawei los huawei points y para ganjar dentro de la misma aplicación por otras aplicaciones que más puedo mencionarle huawei music también te va a permitir personalizar un poco la aplicación según el gusto que tengas musicalmente es decir elegir el diseño de la interfaz o la manera que decides construir tu lista de reproducción la plataforma va a contar con 50 temas y reproductores distintos al gusto de cada usuario muchos se preguntarán cuál será el precio y la disponibilidad que tenga esto para todos los usuarios de huawei bueno esta aplicación el día de hoy no solamente está disponible para chile sino que va a estar disponible para colombia méxico perú argentina costa rica ecuador uruguay ya eso quiere decir que huawei si se está lanzando con todo lo que es en latinoamérica o sea está tratando de guardar a todos los usuarios de nuestra región para poder brindarle un gran servicio donde como y cómo podemos acceder a la aplicación se debe ingresar a la app de música de dispositivos huawei y en algunos casos te pedirá descargar la última actualización para poder obtener la aplicación el precio va a contar de 3400 pesos mensuales para el servicio premium y podrás también iniciar una prueba gratuita por un mes eso quiere decir que ya con esto despertaron al dragón y el dragón está respondiendo a través de un mismo servicio de música para todas las plataformas y los usuarios de huawei o sea realmente le está dando tanto soporte en lo que es nube soporte lo que es música soporte lo que es fotografía entonces realmente sin duda queremos darle un gran aplauso a la gente porque si está levantando servicios alternativas y opciones para toda la gente que está ocupando sus productos sin dejar de perder ningún tipo de servicio así que como podrán ver yo les voy a dejar algunas fotografías también por ahí donde puedan apreciar y la gente huawei también nos hace mención que dejan ahí una fotografía con la canción don't talk about me de paluma mami o sea realmente lo están lanzando para acá para el mercado chileno y eso es lo que realmente agrada y si les gustó esta información esta noticia relevante para el momento acá en chile y en el resto de latinoamérica bueno déjenlo ahí en los comentarios chicos déjenme saber qué opinan de la plataforma si ya la han probado no olviden suscribirse estar atento a todas las novedades que vamos a estar subiendo nosotros en el canal y esto ha sido mis helados